¡Muchas gracias compañeros! Y el día de hoy traemos grandes noticias. Pues la selección mexicana ya lista su viaje, su nivel de juego para Qatar 2022 y este día se reveló la convocatoria para el amistoso que sostendrá la selección mexicana este 31 de agosto, así es amigos, con el Mundial de Qatar 2022 a la vuelta de la esquina. La selección mexicana tendrá un nuevo partido de preparación donde podrá evaluar a nuevos futbolistas de cara a este próximo torneo. Este día el Tri reveló su convocatoria para enfrentar a Paraguay en el Mercedes-Benz Stadium. Cabe mencionar que no es fecha FIFA, por lo que solo participarán jugadores de la Liga MX, mismo caso con los sudamericanos con su liga local. Futbolistas como Emilio Lara, Luis Chávez, Kevin Álvarez, Carlos Acevedo y Fernando Beltrán tendrán la posibilidad de mostrarse frente al Tata Martino, quienes además estarán cobijados por jugadores de experiencia como Henry Martin, Alexis Vega y Sebastián Córdoba, entre otros jugadores destacados de la Liga MX. Así es que ya falta más poquito para el Mundial de Qatar 2022.